¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! de Retro Maniacs para ver cómo se hicieron estos pasos. Así, el objetivo era de poder construir cabines, como también el exámenos de 8pins, que ya hemos presentado en el canal. Es decir, los cabines de nosotros, los 40, etc. Así que, el Spiros decidió hacer un diseñador de diseñador, pero después, luego de la vida de los hogares, los hogares, los hogares, los hogares, los hogares, los hogares, etc. Así que, entonces, el mañón y el mañón, y en lo que quería y en lo que quería hacer, decidió hacer algo que le pude a hacer algo que le pude a hacer un poco tiempo y que le pude a hacer mucho tiempo en la creación y en el amor de retro gaming. ¿Qué es esto? Lo que es el joystick, el Bleep. El Bleep es un panémoorfo, es un apístefato joystick que no tengo aquí, porque este momento no tenía el Spiros para darse. Veis que tiene tres botones, tiene el mochlo en la derecha como los arcades de la derecha. O Spiros quería pasar con las cifras, el joystick de la derecha y no en la derecha, con tres cubos, con la lógica de poder tocar el joystick con USB, con USB thira, sin embargo en el PC, y en la Mame 32. Y a poder tocar aquí, a todos los juegos, con todos los juegos, y comenzamos a tocar aquí, comemos y hagana, con un botones de cifras, 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 hasta los botones de cifras. Puede que bien, así que, para poder tocar, por eso, todos los juegos, son muy sonidos. Es muy, muy divertidos, y me lo vete a ver bien, y ahora mismo en la fotografía, que es una gran cantidad de la configuración. Todo esto ha empezado en el custom, es que es el siguiente, estávamos en el interior, estávamos en el centro de la seguridad, la que todo esto es testares, es que es tesecares de la historia por el Spiro en 10 horas, no me puse hasta que le pude, desde la imagen en el 32, pisando en el juego y tsecares... ...a hecho, es que se vio con esas conocencias, Se 3D printing, desde el caso del 3D printing, se 3D printing es 3D printed, porque se relaciona con el 3D printing. Y en donde hay una muy bonita, un foverero manera, un hard case por cídero. Es un hombre muy bien. Es increíble, es todo en el su peso. Todo se ha desarrollado en ese tipo de 0. La idea de Speer es que puede hacer un juego de juego, que puede ser un juego de los compañeros que pueden hacer las compañeras de nuestra compañera. Para ser una compañera de Grecia, que es muy difícil, es que tiene todas las cosas, las spares, las alternativas que necesitan para hacer algo de la España. En lo que hay algunas cosas, como los plaquetitos de placa, se puso en un muy alto costo, porque no se sale en gran clímaxa para agudar. Así que cuando se sale más alto, se sabe que es más alto el costo de 100,000,000,000,000,000,000,000. La idea es que es un muy piocto, muy muy bonito joystick, con un alto nivel de tiempo y pienso que tiene que hacer esto, con una gran cantidad de tiempo, con una gran cantidad de tiempo, con una gran cantidad de tiempo, con una gran cantidad y con una gran cantidad de análisis. Diciendo que alguien tiene un joystick en un remastered remastered, es un remastered retro joystick, que creo que se ha logrado muy bien. Yo también tengo la trillucía Pac-Man Starfighter Tomahawk de Anerusi Systems, que se ha logrado el joystick en la época. El Spear me dijo que el Zubstick es el modelo que va a hablar hoy en el tomahawk. Me agradezco mucho al Stavrodo Babadopoulos, que me ha ayudado por los giros de estas dos joysticks. Para tener una idea de los más jóvenes del canal. Y ahora, el Spear, por el blip, porque era un pequeño pequeño, como me dijo la configuración, para poder hacer una forma más rápida, decidió hacer una forma muy rápida, decidió hacer un segundo modelo, que es el Zubstick. Y es esto aquí. La primera vez que tenía dos botones de arriba, pero el Spyro se decidió ponerse un títro botón para ser más fáciles de diseñar en el MAME 32 y en el papel de metal slug. Así, tenemos un nuevo design, que es diferente de esta vez, que es como estábamos basado en el Tomahawk, y nos dan dos posibilidades. La primera vez, la más clara en el Spyro, es un especialista con USB Theta. Esto es un USB Theta, que significa que le ponen un plug en el PC, y ponen las retrosas en el MAME, con un apístefato pionico joystick aquí. Los otros que tienen un PC con Windows, pueden ver con un Xbox 360, un Xbox One controller, etc. Y para la playa y la retros Pero creo que no es en cualquier caso el mismo También el Spyros tiene que para los que tienen Amiga, Commodore, CPC Y para la playa, no con el equipo de Fizz Solo el 9% de la playa Para poder jugar con estas cosas Por ejemplo, el Spyros, para la playa Para la playa con el episodio de Totsu Me hicieron un zap stick que es con 9 pin de fichas para poder jugar con batman con la mejor victoria que me dijo en CPC y vamos a ver en un poco quiero decir que estas joysticks me preguntan que debes de dar me siento la necesidad de dar la oportunidad a este hombre porque es algo muy importante tiene la misma agápa que tengo y yo quiero decir que no me parezca cosas que no me parezca o que no me parezca o que no me parezca o que no me parezca y así que este hombre ha hecho algo diferente y querido de la vez de hacer algo para hacer algo y hacer algo y hacer algo que no me parezca en el escenario de la comunidad por eso me ha gustado mucho con el Spiro y por eso, sin que no me lo digo o sea, lo mismo decidí solo decirle que esto va a hacer algo en el canal no existe o sea, lo veía he visto la vida que ha hecho un pdf flyers y que no me parezca 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 y le damos un link que no me parezca que no me parezca tijiles 3 átoma no me parezca que vu que no me parezca que no me parezca que no me parezca que no me parezca alt extremos ag Dad que no me parezco esco équ nomeade súper muy que junkie 기도 Y Mark did tego Gracias por ver el video 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 y es muy diferente de lo que he hecho con los puroalos tiene un ámbito precizion ámbito de antepocryso Puedes, ¡puedes! ¡Polio, amor! ¡Véla! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me olvides de que voy a ir ahora ¿Ves que me puse aquí? ¿Ves que me puse aquí? ¿Ves? Me puse aquí Parece que hay algo de ahí ¿Ves que me puse aquí? Mira que solo es el tiempo ¿Ves? Argg ¿Pu na pisa y de Argel? Entonces, por aquí llegamos ¡Lete que es de aquí! ¡Esto es! Saludos para entrar con el Jockey. ¡Vamos, tenemos el Jockey! ¡Tengo 15.000 en el Jockey Street. ¡Vamos! ¡Pero es una gran experiencia para entrar! Τ Schools C��are Creo que muchas静ciones tienen parfaitas Los flores Los flores No Que empuiche Si Es Están lchos Los melson Si Las ¡Alaro quiere mucho tiempo aquí! ¡Nada! ¡Lo hicimos! ¡Eso es un hit, fíjole! ¡Puede que me pude mucho por el asfalto ahora, ¿verdad? ¡Po, po, po, po! ¡Nos hemos llegado! ¡Oh! ¡Po paso ahora! ¡No me pude! ¡Pero que me pude arriba! ¡Nada! Tendido. ¡Po po po po! La frase en el pick. El esco es que yo... Bueno, aquí no me pide en el agón. No, no, se me hagan de eveso Entonces, chicos, vamos a ver el episodio Entonces, lo voy a hacer Entonces, chicos, lo hagan Lo hagan, lo hagan, lo hagan Pasaron con nosotros, un batman Y en el PC, ahora, lo han visto Y ya sabéis que en main es el mismo feeling Ahora no tengo setar en main en computer, no tengo can, no tengo ROMs Así que en este momento no puedo decirle cómo se cae en el PC Pero sabemos que no hay que decirle que no hay que decirle que no hay que decirle Simplemente se sienta en el PC con el USB port Y de repente comenzar y gustar con los clássicos de los juegos de arcade Y ahora, el video de la página de la página web puede que haya usuario email se Curly, donde repitecek la agenda a lo que quieres que quieras las las llanuras modificadas, también pueden ser diferentes no nos recomienda el verde o ese color qui pv. puede que ver blu, puede que Elite, puede venir el flor, etc. así que, si realmente tienes que elegir en 2 o 3 y seleccionar el fibio como usb o 9 pin, si te quieres ver Yo te quiero decir que es mejor que lo hagan con USB porque ahora, ¿por qué se han hecho estas cosas? Yo ahora lo he hecho en la casa, lo he hecho en la casa, lo he hecho en la casa, con los mecanismos, lo he hecho en el otro, lo he hecho para el episodio, quiero decir, me lo hizo el zap stick, pero la verdad es que no lo haré, al menos que no tengo el horno en el cpc, pero el zap stick no va a ir abajo, El zap stick está ahí abajo. El zap stick está ahí abajo. Es posible que me hubiera ganado el fan mail de Vasilito Terzi en el canal. Así, entonces, el zap stick está ahí abajo, que es un enorme fan mail doro. Te agradezco mucho, Spiro, por la escritura. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Te agradezco. También hay link en Marketplace que puede ver el perfil de Spiro en Facebook. También puede ver las escrituras para el zap stick. También hay link en Vendora, que si no hay en Facebook, puede ver aquí en Spiro. Si no hay nada de las dos, simplemente envíes en el email. Por aquí y por aquí, la tasa de zap stick, para el zap stick, y para el blip, la tasa de zap stick está ahí, en este momento, que no es necesario, es en 55 euros. Lo que creo que es una muy buena calidad para una tática, es muy bien, 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 que es muy bien. Es muy bien, con la tasa de opción. la que la tarea es de 55€ y es una muy buena tarea así que, entonces, me gusta mucho de ver a los amigos de la canal que me postan con una foto después de la gameroo, de la PC y de la playa con un zap stick esto es, primero, un apístefito para el Spiro porque el mundo va a pensar en el diseño para más, vamos a ayudar a el Spiro a la que se pierda las 50% de los zap stick que ahora se ve vean cerca de 30, 32 y para el Spiro a la acudir a la ciudad y a la mabirá, a la conocer y a lo que yo decidí a cargo de la esta oportunidad para hacer la canal es una buena tarea muy bonita esa es una muy buena tarea las hice todas las, ¿verdad? y les agradezco y me la pude a los hijos que pueden hacer con el zap stick es una experiencia que debe de que me quede Lepo, paulingar ya mu, afto era el episodio, me gustó mucho el episodio, me gustó mucho esta la parucía y me gustó mucho el episodio que es algo que en todo el episodio de la parucía de los dios que hace mucho tiempo en el episodio de la parte del de la parte del retro gaming que hace, Y en el canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video